Esta noche en Enlace México, el gobierno federal propone la creación del Centro Nacional de Identificación Humana para mejorar el proceso de búsqueda de personas desaparecidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anuncia que más de 30 países se unieron a la liberación de sus reservas de petróleo para estabilizar el mercado mundial. Y es uno de los lugares emblemáticos de la ciudad de Puebla, lleno de colorido y hermosas creaciones de nuestros artesanos. El mercado del Parian. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy buenas noches desde Puebla de Los Ángeles. Les damos la más cordial bienvenida a esta edición de su noticiero Enlace México. A todos ustedes que se enlazan a través de Mexicanal y residen en la Unión Americana, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Y también a ustedes que a través de las frecuencias de C Radio y C Televisión se enlazan con nosotros en nuestro estado de Puebla. Recordándoles que todavía hay que seguir utilizando el cubrebocas para protegernos. No es momento de bajar la guardia. Aún la pandemia existe. Aún la pandemia está en todas partes del mundo. Y lo más importante es que siga usted protegiéndose más que nada para seguir bajando los números de contagios. Bien, no se le olvide aplicar las medidas básicas de prevención. Y bueno, también no se les olvide en todas nuestras vías de comunicación. Utilice la que más se le facilite. Aparece nuestro número de WhatsApp en su pantalla 22 27 27 25 56. También usen nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en por supuesto, en nuestro canal de YouTube y nuestro portal de noticias. EnlaceMexico.tv está a su disposición. Como todos los viernes nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Chicago, en Illinois. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Jorge Salazar. Jorge, bienvenido adelante. Hola, ¿qué tal, Isabela? Un caluroso saludo para ti, para todo el equipo de Enlace México. Y de manera muy particular para usted, estimado televidente, Isabela, la alcaldesa de esta ciudad, de la ciudad de Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot, está preocupada por los altos precios de gasolina que están pagando los residentes de la ciudad de Chicago. Para combatir esta preocupación de los ciudadanos, pues la alcaldesa desarrolló un proyecto en donde estará invirtiendo 7.5 millones de dólares para automovilistas presionados por los altos precios de gasolina. Además, 5 millones de dólares para traer a los conductores de vuelta al transporte público. Estos millones de dólares estarán depositados en tarjetas en donde el ciudadano podrá pagar con estas tarjetas en gasolineras, tarjetas prepagadas, así como también tarjetas prepagadas para el transporte público. ¿Cómo podrán adquirir estas tarjetas? Bueno, pues para participar en la lotería, los conductores deben ser residentes de la ciudad de Chicago mayores de 18 años y presentar un CD sticker o el comprobante de su automóvil parido y con unos ingresos familiares que no superen el 140% de los ingresos promedios de la área de Chicago. Eso es aproximadamente en 91 mil dólares anuales. Y bueno, pues sabemos que la mayor parte de nuestra comunidad latinoamericana no alcanza esta cantidad, así es que pueden participar en esta lotería de tarjetas. Las tarjetas serán válidas durante un año y solo podrán gastarse en gasolineras dentro de los límites de Chicago, Isabel. Las buenas noticias para nuestra comunidad, ya que ellos, pues claro que dependen mucho, no solamente del transporte público para llegar a sus trabajos, sino también para llevar a sus hijos a la escuela. Así es de que, bueno, pues esto es lo que está pasando aquí en la ciudad de Chicago, Isabel. Les mandamos un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Jorge, por toda esa información. Sigue cuidándote muchísimo. Por favor, nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y a todos ustedes, paisanos, mexicanos, esa gran comunidad mexicana en el área de Chicago, continúen por favor cuidándose y haciendo caso de las indicaciones de las autoridades. Si no han ido a vacunarse, por favor vayan, no esperen más. Vacúnense y sigan protegiéndose con su cubrebocas. Bien, nos vamos rápidamente a la información nacional. Aquí está algo de lo más importante que sucedió en el panorama informativo de nuestro país. Veamos. Con el objetivo de mejorar el proceso de búsqueda a personas desaparecidas y dar un trato digno a los cuerpos no identificados, el gobierno federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa para crear un nuevo organismo que fortalezca la Comisión Nacional de Búsqueda, área encargada hasta el momento. El organismo sería el Centro Nacional de Identificación Humana, que estará sometido a votaciones en el Palacio Legislativo de San Lázaro para darle el visto bueno. De acuerdo con el documento presentado por el Gobierno de México, el centro tiene como objeto coayuvar a garantizar el derecho de toda persona humana a ser buscada y en su caso identificada con la meta de mejorar el modelo de búsqueda. En febrero, México recibió remesas por 3.910 millones de dólares, un incremento del 23.3% en comparación con los 3.170 millones reportados en el mismo mes del año pasado, reveló este viernes el Banco de México. Para un mes igual, se trata de la cifra más alta desde que se tienen registros por parte del Banco Central, que datan de 1995. De esta forma, en el primer trimestre del 2022, el valor de los ingresos por remesas fue de 7.841 millones de dólares, monto superior al de 6.458 millones observado en el mismo lapso en 2021, y que significó un incremento anual del 21.4%. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público extendió hasta el 8 de abril el estímulo fiscal del 100% a las gasolinas y diésel, además de los incentivos complementarios, pese a la caída del 60.5% en los niveles de recaudación fiscal durante el primer bimestre del año por concepto de impuesto especial sobre la producción y servicios. Hacienda dio a conocer que a partir de este sábado 2 de abril y hasta el viernes 8, los contribuyentes no deberán pagar el impuesto especial sobre la producción y servicios y también tendrán estímulos adicionales que van desde 1.16 pesos hasta los 3.18 pesos por litro de combustible. Las gasolinas de bajo octanaje estarán exentas del pago del impuesto especial sobre la producción y servicios de 5.49 pesos por cada litro, las premium 4.63 pesos y el diésel 6.3 pesos. Un grupo de aproximadamente 600 migrantes rompió el cerco de seguridad montado por la Guardia Nacional en la Comunidad de Viva México en el estado de Chiapas, luego de haber salido en caravana desde el Parque Bicentenario del municipio de Tapachula. Al llegar a la altura de un retén del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional ubicado en Viva México, los uniformados ya los esperaban y trataron de contenerlos. Sin embargo, el grupo de migrantes se compactó y lanzando golpes y jaloneos logró pasar. Varios uniformados resultaron lesionados en la cara y también parte de los migrantes resultaron heridos. La información nacional esta noche en Enlace México para todos ustedes. ¿Y qué les parece si vemos cómo quedó el peso frente al dólar al cierre de la jornada financiera de este día? El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 19 pesos con 22 centavos y a la venta en 20 pesos con 33 centavos. Así quedó la paridad cambiaria en este viernes. Muchísimas gracias por visitar lo que es nuestra página en el Facebook. A todos ustedes por compartir, por darle like, por comentar. Gracias a Sara María Collado, Rubén Villa, a Julián Ramírez Ordóñez, Silvia Correa, Esteban Merino y Alicia Mendizábal. Pasa la pausa. Seguimos. Al volver, el Papa Francisco pidió perdón por los abusos en internados para indígenas en Canadá. Además, uno de los mercados artesanales más famosos de la ciudad de Puebla está listo para la visita de turistas que sin duda alguna disfrutarán de creaciones excepcionales. Estamos de regreso, continuamos en Enlace México y si les parece hoy, 1 de abril, vamos a recordar las efemérides de una fecha como hoy. Un día como hoy, pero de 1825, se lleva a cabo la primera audición en Alemania, en la ciudad de Frankfurt, de la novena sinfonía de Ludwig van Beethoven. En 1829, Vicente Guerrero toma posición como presidente de la república. En 1976, en Estados Unidos, se funda la empresa de computadoras Apple Computer Company. Bueno, pues ahí está nuestro breve viaje a lo largo de la historia. Y pasando ahora a otros temas, nos vamos a hechos que seguramente serán historia y que tuvieron lugar en el panorama noticioso internacional. Le invito a que los veamos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este viernes que más de 30 países se unieron al suyo en la liberación de sus reservas de petróleo para estabilizar el mercado sacudido por la invasión rusa a Ucrania. Esta mañana, más de 30 países de todo el mundo fueron convocados a una reunión extraordinaria y acordaron liberar al mercado decenas de millones de barriles adicionales de crudo, dijo Biden en un mensaje desde la Casa Blanca. También manifestó que su gobierno ha creado más empleos durante los primeros 14 meses de su mandato que cualquier presidente de la historia. Nuestra economía ha pasado de estar en vías de recuperación a estar en movimiento, aseveró el mandatario. Los convoys de asistencia y evacuación para la asediada ciudad ucraniana de Mauriupol seguían en duda el viernes luego de informes de interferencia rusa. Mientras tanto, funcionarios rusos acusaron a Ucrania de enviar helicópteros artillados al otro lado de la frontera y atacar un depósito de petróleo. El gobernador de la región rusa, Belgorod, dijo que la presunta inclusión ucraniana provocó incendios y lesionó a dos personas. Un vocero del Kremlin dijo que el incidente en el territorio ruso podría socavar las negociaciones entre representantes de ambos países, que se reanudaron el viernes mediante teleconferencia. El Papa Francisco pidió el viernes perdón a los indígenas canadienses por los abusos que sufrieron en los internados gestionados por la Iglesia Católica durante los procesos de asimilación forzada que sufrieron en los siglos XIX y XX y anunció que espera poder visitar su tierra a finales de julio. Francisco se reunió esta semana con indígenas canadienses de los Inui, Metis y primeras naciones, que le contaron las torturas y abusos que sufrieron en los internados, la mayoría católicos, donde fueron llevados tras ser arrancados de sus familias por las autoridades. Además Francisco anunció que desea visitar las tierras de estos pueblos originarios como le habían pedido y que lo hará a finales de julio, cuando se celebra Santa Ana, que es muy venerada en el país por los católicos, antes de bromear diciendo que no iría en invierno, debido al frío. La invasión rusa de Ucrania dañó 53 sitios culturales desde su inicio el 24 de febrero, indicó este viernes un portavoz de la UNESCO, destacando que la lista no es exhaustiva. Estos 53 sitios se componen de 29 de carácter religioso, 16 edificios históricos y 4 museos y 4 monumentos. Nuestros expertos continúan instruyendo un determinado número de señalamientos, agregó el portavoz. Cinco de ellos se hallan en la región de Cheringov, una ciudad bombardeada por el ejército ruso y que aparecía en una lista indicativa de la UNESCO. Kiev tenía previsto presentar su candidatura a la lista del Patrimonio Mundial. La legislación de Kiev cuenta con otros cinco lugares dañados y la de Kharkov, con 18. Según la lista de la UNESCO, consultada por la AFP. La información internacional esta noche en Enlace México. Y pasando a otros temas, mire, ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, en Puebla existe un lugar verdaderamente extraordinario donde va a encontrar maravillas hechas por nuestros artesanos y que además ya está más que listo para darle la bienvenida en estas próximas vacaciones. Lo vamos a llevar a lo que es el barrio o el mercado del Parian. Veamos. Comerciantes del Parian esperan un repunte de hasta el 50% en sus ventas. En la próxima temporada vacacional, los vendedores auguran gran afluencia de turistas locales, nacionales y extranjeros. A diferencia de años pasados, en 2020 no pudieron abrir y en 2021 trabajaron una puerta cerrada. Nos preparamos en tener un poquito más de surtido, en lo que se pueda, porque no hay mucha otra para invertir, pero en lo que más se pueda, pues de a poquito y invirtiendo un poquito de todo tipo de artesanías, tanto de acá de Puebla como de afuera. Además de las artesanías, en el Parian se comercializan juguetes típicos. Los locatarios prevén que los trompos, los valeros, las canicas, las muñecas y los yoyos también tengan mayor demanda el día del niño. Luego vienen los niños con los papás o los abuelitos y ellos son los que les inculcan estos juguetes. Les enseñan a cómo jugar lo que es el trompo, el valero, el yoyo. Pero sí, unos que otros sí, sí se los compran a los niños para que los sigan conociendo. Estos juguetes le traen gratos recuerdos a Don Beto, quien jugaba con ellos hace 50 años. También reconoce que el mundo ha cambiado y los jóvenes se sienten atraídos por las nuevas tecnologías. Las canicas igual, hacías un rol y con canicas, o sea, el que sacara más canicas se las ganaba. Igual el trompo se hace otra rueda con feria y a darle salpicaba la feria y ya te la ganabas. Y así eran muchas cositas bonitas. Con imágenes de Albertico Hernández, Luis Palafox. Bueno, pues ahí tienen ustedes, como lo vieron, bellezas extraordinarias realizadas por nuestros artesanos poblanos y también de otras regiones de nuestro México para que vengan a disfrutar cuando pues nos visiten y se lleven un recuerdo pues de Puebla de Los Ángeles que seguramente va a adornar de manera muy hermosa su casa. Bien, la terminación 3599, saludos enlace desde Scranton, Pensilvania. Saludos a Rosario y Laura Gallegos Rojas de sus hijos Tadeo, Armando y Oscar. Vamos a la pausa, seguimos. Al regresar, hablaremos sobre la actualidad en las peticiones de refugio en México. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar la historia de la Campana de Chihuahua, acústica por la libertad. Estamos de vuelta, continuamos en Enlace México y aquí está el pronóstico meteorológico para mañana sábado. Para mañana sábado, Houston, Texas, tendrá una temperatura máxima de 78 grados Fahrenheit, 26 centígrados, mínima 57 Fahrenheit, 14 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 77 grados Fahrenheit, 25 centígrados, mínima 55 Fahrenheit, 13 grados centígrados. Van a disfrutar de un día mayormente soleado. En la Gran Manzana, Nueva York, 59 grados Fahrenheit, 15 centígrados será la máxima, mínima 46 Fahrenheit, 8 grados centígrados. Se espera un día con chubascos durante la mañana. En la ciudad de Puebla, tendremos 29 grados centígrados, 84 Fahrenheit como máxima. La temperatura mínima, 12 grados centígrados, 53 Fahrenheit. Vamos a tener un día parcialmente nublado. La temperatura en nuestras ciudades, esperando que disfruten de un magnífico fin de semana. Como todos los viernes, nos vamos a enlazar con nuestro especialista en asuntos de protección y migración, el abogado Jesús Torreblanca. Adelante, Jesús. Isabela, muy buenas noches. Pues nuevamente dándole seguimiento a este importante tema que es el refugio aquí en nuestro país, en México. Justamente las cifras que reporta la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, la Comar, es que durante los primeros dos veces de este año 2022 se registraron ya un número importante de estas solicitudes de refugio, alrededor de 16,309 solicitudes, que representa, sin lugar a dudas, un aumento cerca del 25% con respecto a los mismos meses del año 2021. Por nacionalidades, siguen encabezando justamente aquellos ciudadanos haitianos que se mueven hacia México, en primer lugar en este número de solicitudes de refugiados, seguido de los hondureños, después los cubanos, los venezolanos y, finalmente, los nicaragüenses, como las principales nacionalidades que desean quedarse en México. Recordemos que en el 2021 fue una cifra sin precedentes, alrededor de 130,863 solicitudes. Esto dentro de un contexto en donde se está armando una nueva caravana para poder transitar por México y donde las estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración también se encuentran al tope y están haciendo las repatriaciones exprés a los países de origen. Isabela, gracias. Muy buenas noches. Cuídense mucho. Muchísimas gracias, Jesús, por tu colaboración. Cuídate muchísimo. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y, bueno, como cada viernes, llega Explorador, en voz y presencia del periodista investigativo Julián de Jesús Peña, que seguramente nos llevará por algún pasaje histórico de nuestro país. Adelante con Explorador. Explorador, una campana brutalmente perforada por una bala de cañón y el estruendo de su sonido fijó en la historia de México una batalla que fue decisiva durante la invasión francesa. Hoy hablaremos de la campana de Chihuahua, la acústica por la libertad. La batalla por la toma de Chihuahua por tropas republicanas contra las fuerzas francesas en 1866 contribuyó a lograr la caída del segundo imperio mexicano que encabezaba Maximiliano de Habsburgo. El ataque inició a las 9 de la mañana del 25 de marzo de 1866, liderado por el coronel Luis Terrazas, quien al percatarse que el ejército imperialista se atrincheró en la plaza, lanzó a sus tropas de caballería contra el enemigo. Los republicanos iniciaron el asalto final al mando del general Sostenes Rocha, quien logró silenciar varios focos de resistencia enemiga. El coronel Terrazas ordenó a sus tropas de caballería dar batalla contra el flanco izquierdo enemigo, logrando así capturar muchos prisioneros y el desalojo de gran parte de los edificios del lugar. Ya casi ganada la batalla, para los republicanos, el coronel Terrazas ordenó el asalto final. Sostenes Rocha con su artillería logró acabar completamente con varios grupos de resistencia imperial. Un disparo de artillería, desde lo que hoy es el Parque Lerdo, logró dar de lleno en una campana de la catedral, en donde se atrincheraron los conservadores y los leales al emperador. De tal suerte, que el ruido ensordecedor los hizo abandonar sus puestos de batalla, y con esto, para el anochecer, finalmente se rindieron. Al sonoro tronido de la campana de la Catedral de Chihuahua, se abría paso la recuperación de la república y el fin del segundo imperio fallido de México. Explorador Julián de Jesús Peña, para Enlace México. Mil gracias a Julián de Jesús Peña por su explorador. Nos enlazamos contigo el próximo viernes. Y con esto llegamos al final de esta edición de Enlace México. Les comparto los saludos de Isaías Vergara, desde Brownsville, Texas. Muchos saludos a su esposa Carolina Díaz, que vive en el municipio de Amozoc. Fabiola Viveros, desde Salt Lake City, en Utah. Saludos a su hermano Alberto y sus papás Rocío Medina y Manuel Viveros, que viven en La Fragua. Y Rosario Bermúdez, desde Caléxico, California. Saludos a su prima Rosario Canseco Bermúdez, que vive en Olintla, estado de Puebla. Gracias por habernos acompañado. Es fin de semana. Disfrútenlo responsablemente. Cuídese mucho. Aplique las medidas de prevención. Buenas tardes, buenas noches. Y los esperamos el próximo lunes, como todos los días, aquí en Enlace México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!